Como cada día tiene su afán, cada tema complejo debe tener su tiempo específico. Una lógica de ese estilo usó el ministro de Hacienda al dejar para noviembre la definición de cuánto capitalizar a Codelco. Claramente no quiere que se tope con la discusión del presupuesto, otro asunto tanto o más difícil cuando la billetera fiscal es exigua. Lo que sí dejó claro es qué quiere evitar en la estatal. Nuestra guía básicamente es acompañar con capital a la empresa de manera de que mientras va avanzando en su proceso de inversiones, no se sobre en deuda. Y la métrica principal para eso es ver el grado de apalancamiento que tienen respecto al capital. La deuda de Codelco alcanza los 14.000 millones de dólares, 10.000 más que hace 12 años, lo que demuestra que la emisión de bonos ha sido el mecanismo principal para financiarse. Sumado a esto, si a fines de 2015 la estatal contemplaba una inversión en proyectos estructurales equivalente a 12.000 millones de dólares para 2018, esta fue reducida a 10.000 para la misma fecha. Volviendo a la capitalización y de acuerdo al programa de cuatro años establecido en 2014, se debe entregar 800 millones de dólares ahora. Sin embargo, algunos expertos creen que con las condiciones actuales de la economía, esto será imposible. Yo estimo que podría ser en torno a 400, 500 millones de dólares, pero obviamente que hay menos recursos, por lo tanto el gobierno tiene menor, digamos, disponibilidad para hacer esta capitalización. Pero yo diría que también debido a la revisión del plan de inversiones que está acometiendo Codelco. Entonces, la principal pregunta que queda hacerse es cómo capitalizar a la estatal. Fue el mismo presidente de su directorio, Oscar Landerretche, el que entregó opciones. Además de usar los recursos acumulados en el Fondo Estratégico Militar, propuso un refinanciamiento estructural de la minera. Cada año que haya un superávit fiscal superior a un punto del PIB, se capitalice a Codelco hasta en un cuarto de ese monto. Un especialista no está de acuerdo. Me parece un poco más difícil, digamos, implementar y justificar ante el país, ¿no es cierto?, que los ahorros del país, una parte se va a ir a la inversión de Codelco. O sea, tratemos a la empresa como una empresa y no como un servicio público. Y Landerretche remató las propuestas con una vieja conocida, la derogación o modificación de la ley reservada del cobre. Algo que había dicho Nelson Pizarro cuando de manera coloquial dijo que Codelco no tenía ningún peso. Consuelo de la Jara, CNN Chile.